Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenidos al episodio número 3 de Silent Hill Homecoming En el día de hoy vamos a continuar con Alex Shepard en Shepard's Glen Investigando dónde está nuestro hermano Josh Ya sabéis que en el episodio anterior nos quedamos en la zona del taller Y nos dio una especie de, bueno una especie de una pistola El que trabajaba allí Y le dimos nosotros a cambio nuestro revólver para que lo reparase Entonces, tiene pinta, lo estuve pensando, tiene pinta de que este tío va a morir de alguna manera Y va a poder conseguir la escopeta que hay encima de su mesa Tiene toda la pinta ¿Pasará? Pues no lo sé Pero ya os digo que puede ser una opción Entonces, de momento vamos a seguir avanzando porque creo que aquí no hay nada más Creo que recordad que aquí no había nada más O sea, había una casa más que nos faltaba por... Porque está como en modo... Por favor, quítate de este modo Vale, mirad Nosotros estamos... Bueno, es que ni se ve, pero nosotros estamos aquí, ¿vale? Y querríamos ir... Vamos, yo quiero mirar aquí Y luego investigar otra vez el cementerio ¿Será posible? No lo sé Encuesta al alcalde Barlet Estaba excavando tumbas en el cementerio, ¿ves? Busca información sobre la desaparición de Joshua en el cementerio y en la zona cercana al pueblo Vale, está bajo el juego porque... De hecho, está bastante bajo, ¿no? Igual me he pasado de bajo Espérate, graba un poco de volumen, ¿vale? Perdón, aquí no es vídeo audio No, curiosamente Es que lo he puesto así a posta para que podáis subirle el volumen al vídeo Y escuchar la voz mejor porque se oye muy baja Yo lo escucho muy baja Ya sabéis que también en el episodio anterior nos enfrentamos a un nuevo enemigo Que son los perros estos Oye, yo creo que no queda nada más, ¿eh? Menos más que hay un guardado aquí, tío Coger Tengo el plano de la chatarrería Eh, pero aquí hay más cosas, ¿no? Esto está oculto Pero mira, por aquí hay una entrada Que te lleva toda una zona atrás Espérate un momento Vale, vamos a ir a... Allí Me voy a alejar un poco el micro Y voy a hablar más bajito Porque primero que tengo que hablar bajo Y segundo Que si no se me escucha muy saturado Esto ya lo vimos en su momento Mira, ¿veis? Esta escopeta tiene toda la pinta ¿Puedo quedarme con la fe? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Vale Es que... Me tengo que comer, tío, luego Bueno, ya recordáis que Todos los relojes A las 2.06 Están parados Eso significa algo Ya, ya, ya Ya lo sé, me lo contaste en el episodio anterior Vale, vamos a hacer un cambio De zona No de zona Pero... Recordad que nos dejamos una puerta ¿Dónde hemos conseguido un generador de este tamaño? ¿Qué mal rollo de sonido ese que hay como de fondo, tío? Pues la verdad que estoy muy tranquilo O sea que... Es muy posible que me coma un susto De manera muy fácil Espérate, ¿esto se puede...? No Vale, vamos a entrar por esta puerta A ver qué hay Mal ruido, ¿no? ¿Por qué pondrá Curtis y esta basura bajo techo? Él sabrá De momento que repara con estas piezas Bueno, relojes y armas, ha dicho, ¿no? Vamos a mirar que hay aquí dentro ¿Qué? ¿Y cómo es que no he visto esta puerta anteriormente? Ah, vale Lo que marca del patio, coño Pensaba que era otra cosa Bueno, espérate Esto de aquí no se puede mirar, ¿no? Claro, es que está detrás de una puerta O sea, es que está el guardado Y detrás hay una puerta Que accede a otro sitio Pero parece que no podemos entrar todavía Bien, pues nos movamos Pensaba que era una nota Hijo de puta Lo sabía Hijo de puta Es como un garaje, ¿no? Estoy chunco de vida Y no quiero gastar una mierda a estas, tío Vale, vamos a ver Tengo ganas de que sea Ese rejito Para jugarlo aquí con vosotros Bueno Supongo que lo jugaré con vosotros No estoy seguro Igual lo juego solo Es que da mucho buen rollo La niebla esta de la nariz Eso Yo ¿Pero? Jorge, ¿No me viene? Alec Shepard ¿Pero? He empezó cuandoermos ¿Pero? ¿Pero? ¿Plativos? qué coño es esa mierda espera, espera, espera vamos a probar el arma cómo se apunta comprendo qué mierda es esto, tío me he gastado balas no debería vale, vamos a probar por aquí a ver qué hay por aquí ya vinimos, ¿no? ah, sí, he estado cortado esta sigue poniendo cosas híjole puta vale, hay que curarse vale, se ha pirado la tía esta par de pingers y esto se ha cerrado ¿por aquí no fue por donde nos trajeron? ah, perfecto fascinante esto está cortado ¿y cómo se accede a esa parte entonces? bueno, la pregunta es ¿cómo se accede al... al cementerio, la verdad? eso es lo importante la verdad, la pregunta mira, en vez de ir al cementerio vamos a ir por aquí a ver dónde va eso hay que poner aquí, ¿perdón? three big, no sé qué no, pero aquí no es de repente se ha callado el ruido de fondo vale, ¿y por aquí? cuidado, ¿eh? estoy escuchando a un bicho ah, por aquí nada también está cortado espérate, vamos a probar eh, eh ¿qué haces? vale, vale vamos a parar de usar esto es que, mira el otro día salí por aquí, ¿vale? pero es que yo ya no sé dónde tengo que ir hoy la ha muerto como no tengo ninguna llave ni tengo nada pues no sé qué tengo que hacer y encima esto está cortado mira, yo estoy aquí, ¿vale? aquí es donde estaba el nota este excavando pero si es que no tengo la llave ese es el verdadero problema y claro me tengo que volver igualmente porque tengo que ir a hablar con el presidente no, perdón yo solo estoy en casa buscar en el resto del pueblo es que aquí no hay nada, tío ese es el problema no sé cómo avanzar y esto está cortado y esto está cerrado me ha caído algo aquí a la izquierda bueno, mira vamos por aquí porque no tenemos otro camino literalmente es que literalmente no tengo otra cosa que hacer veis, aquí tampoco hay nada los nombres borrados no sé dónde tengo que ir la verdad vale, y no puedes saltarlo, ¿no? no puedes saltar el portón vale, perfecto eh, eh, eh se ha escuchado algo aquí vale, sí, hay que volver ven aquí caballero ábrete, ábrete, ábrete los pulmones otro, otro, otro ábrete otra vez los pulmones abre, abre, abre es que también no hay otra manera de matar a este bicho entonces y esto sigue estando cerrado pues ya está a ver, tiene que ser por aquí porque me van a aparecer un nuevo bicho vale vamos allá arriba no, porque mira esto también está es que esto está imposible de pasar, claro vale, vamos a probar a ver si por aquí recordad que nos dejamos otro vamos, otro golpe y golpe mirad esto es lo que yo digo igual por aquí se puede ir a algún sitio trepar esto está cerrado por completo mira, como me está apareciendo enemigo entiendo que es por aquí otra vez se ha calmado la estática esa como que este portoco está cerrado y como como coño vine yo por aquí abre el agujero coño y aquí el agujero a ver si por alguna razón se ha abierto la puerta del tío este mira por aquí mira por aquí hostia tú te mueves o morimos dame otra vez otra vez ábrete 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 vale, estamos jodidos estamos jodidos por aquí no se podía había que rodear por aquí ahora sí a ver tiene que ser por aquí porque si han aparecido enemigo era por aquí ¿verdad? bueno y esta mierda que no la podemos cortar todavía tampoco claro una hecha o algo necesitamos ¿dónde estaba aquí el guardado? ah no lo hemos saltado espérate ¿cómo? ah pero voy a tener esto coño ah vale aquí está uff que susto vale vamos a guardar en otro hueco no me voy a guardar no me voy a guardar en otro hueco mira se ha abierto esto aquí no aquí no ¿dónde estaba escapando el tío? que está todo tan espelonante sí, sí no espelonante ah pues mira sí sí que se ha abierto esto se ha escuchado una puerta abrirse como de piedra parece un ataúd de un niño una estrella cerradura la mantiene cerrada esta pieza más larga hay que girarla como ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? eso es ¿no? ¿y eso el ataúd de un niño? pues el niño ¿cuánto medía? ¿dos metros? ¿un reloj? ¿a las 2.06? ¿o no? no pensaba que iba a haber un susto la verdad ¿qué pone? no ve una mierda no sé qué pone qué juego más raro no me jodas que he muerto uy todavía no he muerto ¿no? en este juego a no ser que esto sea la primera vez que muero cuando derriben puedes ponerte en un pie golpeando ligeramente el botón esquivar en el momento correcto vale sí efectivamente lo de los bichos estos del humo hay que dispararles cuando abra los pulmones bien bien estamos en tu Silent Hill no ha dicho Josh ha dicho What the Hell en fin está súper mal doblado pero bueno lo importante está más o menos bien traducido Convenience Market estamos en Silent Hill mira ahí está el niño oye pero no hemos dejado cosas ¿no? no tienes una mapa de esta área pues me cago en la vida a ver tienen que quedar unas cosas atrás porque nos faltan llaves el banco también está cerrado esto es un banco ¿no? SW Bank Silent Hill ¿no? Nathan Convenience Market ¿y aquí? ahora mismo no tengo hambre vale y esto está cerrado vale hay que buscar un un mapa o algo Silent Hill ¿cómo de manera he llevado hasta aquí? eh pues vamos a tirar para adelante ¿esto qué? parece que la tienda está cerrada ¿y esto? aquí se oye algo abre 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 el pulmón la costa disparada está como con un delay abre 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 el pulmón es que si pensaba que iba a haber algo la verdad oh y pues si que se puede descender un momento no creo que haya nadie dentro no creo que haya nadie dentro oh que tanto cerrado básicamente vale pues nada ¿y esto? también está cerrado esto se necesita una de esta porque ellos se esconderían en un hotel tengo que asegurarme de que está bien necesitaría algo para arribar de estas puertas estoy sin balas eso es un poco cagado por si me salen más bichos de estos vale hay que bajar por aquí no hay otro sitio ah perfecto ah pues mira justamente esto es lo que necesitamos el suelo se ha hundido en toda la calle ni siquiera alcanzo a ver el fondo pero que cojas esto tío eh si esta mierda si voy a encontrar los enemigos que pasa ah vale la es para el inventario se me había olvidado tío la es para el inventario y la cue para ¿y esto? no se que hacen tío a desaparecer el bicho efectivamente vale voy para allá coño pues si que está blanda ¿no? y ya se apila el niño claro como no ¿quieres abrir quillo? no se quería abrir uy eso da mal rollo ¿está esto grabando? vale si está grabando y en principio te estás viéndolo también aunque se vea el negro ahí vale curación la cerrada está la ruta no puedo abrirla no tengo mapa de esta parte tampoco está todo cerrado niño aguantame que quiero mirar todas estas partes a ver si va a estar todo cerrado lógicamente eh mira creo que está el mapa bueno Paul como el alcalde Barlet trabajará en el atrio esta noche por favor asegúrate de dejar las puertas del servicio exteriores abiertas señor Jones mantengo un mapa del gran hotel eh yo de donde vengo ah de aquí ya que pedazo de sitio aquel ¿no? ¿y esto qué es? aviso hoy se celebra la misa en honor a Clayton Doyle en el cementerio de Argento se solicitó la presencia de todos los empleados esto también está cerrado aguantazo no podemos ir a esta parte vale calma quita me pregunto ¿para quién se pintó esto? yo soy de que podamos mover las cosas hacia mano me flipa saltar otra vez oye lo que sí que hay aquí un problema es con los guardados hay demasiado poco guardado una caja de ramitas parece bastante desordenada tengo una llave de mantenimiento que está atascada dices ¿y esta llave para qué? ese objeto no puede colocarse aquí pero igual se abro otra puerta ¿no? por ejemplo Atrium y Dining Room es que ¿sabes lo que pasa? que sin pistola abre 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 ¿quieres abrir los pulmones tío? vale vamos a probar es que no puedo probar nada no guardaba joder pero ¿y cuál es mantenimiento? igual esta el sujeto no puede colocarse aquí llave de mantenimiento no sé ¿y esto qué es? pero ¿y dónde lo uso tío? si está literalmente todo cerrado ¿qué es? elevator llave de mantenimiento no sé ¿dónde lo tengo que colocar ya tienes que mirarme un vídeo en serio ¿tengo que salir a la calle? es que no sé no hay más puertas se tendría que salir a la calle no lo sé son un bicho tío vale ¿cómo? ¿mata? vale muero nada no no literalmente no puedo no vale a correr esta por ejemplo o si hay que cambiar el cable el cable de esto entiendo que no me atacará no no si pero ¿dónde lo tengo que cambiar? lo oigo demasiado cerca es imposible o sea literalmente me echa o sea literalmente es imposible golpea 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 ¿veis? es imposible ¿veis? no entiendo no entiendo o sea me está disparando para otro lado pero nada es imposible es imposible matarlo sin bala es que no sé que es lo que tengo que hacer pero yo como sea cual tengo que ir o sea que tengo que poner este no no a ver que tengo que hacerlo así o como me está diciendo que el primero está bien que? vale vale pues cámbiame este por este a ver vale vale son estos algunos de estos todos los que está bien entonces si yo cambio este por ejemplo por este no puedo ¿qué haces? no estoy entendiendo qué es lo que hay que hacer aquí hay dos bien ¿cuáles son los dos que están bien? no tengo ni puta idea no lo entiendo voy a mirarlo en internet no lo no lo entiendo no entiendo este puzzle voy a mirarlo aquí en internet no voy a hacer ningún corte porque me da luego me da problemas si no si no si corto esto un comic cables cables a ver si sale aquí como es ya lo tengo este va aquí es que no tiene sentido no comprendo que hay probando 40.000 cosas no sé el azul va aquí el rojo va donde está puesto correcto correcto y el perde donde está puesto es que vaya vaya con la tontería tú ah vale y ahora el ascensos funciona ahora tampoco puedo entrar madre mía tío funciona el ascensos ya o no vale vale vamos a ver que objetivo la electricidad ha sido retrocedida utiliza el ascensos y esto que coño es aquí hay otro pero vamos a ver mongolito y esto que coño es si esto es el ascensor ah no el ascensor es este joder menos mal no tengo otra elección solo uno de los botones parece funcionar espérate un momento dale para atrás pensaba que esto era un objeto o dale la hay bichas no que chungo de vida otro abajo vamos golpea 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 sigue golpeando eso ah perfecto pero hay que apoyar algo ah cae se puede entrar para el coño a ver espérate un momento que es que está en modo agresivo ahora y ese cuadro creo que hay algo detrás de este cuadro espera espera antes de cortar hay alguien canturreando por aquí esto que es se puede abrir no y esto para subir a otros puzos no vale pues vamos a abrir este arma no me ayudará a cortar esto ah pero esta si no anda aquí que no puedas cortar con un hacha me parece algo aquí yo y Barlet sentado en la campaña del árbol en el patio en nuestra casa me deja aquí interactuar con algo pero sería para pasar un guardado me encanta me encanta lo guardado vale yo creo que lo hemos hecho bien yo creo que lo hemos hecho bien gente y creo que me ha dejado aquí el episodio de hoy porque ¿cuánto llevamos de episodio? 40 minutos bueno como el otro no ha sido bastante largo bueno espero que haya gustado mucho el episodio de hoy gente y nos vemos mañana en el próximo capítulo hasta la próxima gente chau chau